Bueno, arrancamos un nuevo video, el día de hoy les traigo Street Fighter 2 Champion Edition, Special Champion Edition para Sega Genesis que este juego tiene una particularidad que lo estamos jugando como si estuviéramos jugando con un control de 3 botones entonces cada vez que yo quiero por defecto vos tenés 3 botones para golpe débil, medio y fuerte pero si quieres poner patada tenés que apretar Start y te hace el switch a patada y si quieres poner la piña apretar Start de nuevo es una poronga y vamos a jugar con eso hoy, así que a mi se me hace que es en ese sentido un doble reto así que nada, vamos a jugar con Ken y suerte en pila va a estar difícil en ese sentido a ver si me acostumbro es acostumbrarse, vamos a tratar de acostumbrarnos a las primeras peleas pero que concha su madre bueno, las primeras peleas no vamos a acostumbrar al switcheo constante es increíble que lo hicieron muy muy similar a la versión de Super la jugabilidad es prácticamente la misma pero tiene la poronga esa de que cuando salió estaba la Genesis de 3 botones todavía no había salido el pad de 6 fue un genio importante como se las arreglaron, pero igual no es lo ideal, solo por eso es gran ganador la edición de Super Nintendo viene este 1 eh, photo shooting ella no se dice más este es una solución que los 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 la pero bueno, vamos Oh, perdón, vamos y vamos ahi, adios rodillo en 3 Mirá, posiblemente el único perfecto del vídeo Y gráficamente tiene menos calidad que el de Super este, ¿no? Se re nota Por defecto, cuando arranca el round, te vuelve a piña Yo tenía patada y me volvió a piña Buen detalle ese Me cago en el doble perfect Hijo de puta Vamos Vamos a la tercera El guille No me enteras No me enteras No me enteras No me enteras ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado Dando asco Bien, bien, bien Oh, carajo Perfecto Gran rompeautos el que dan Chuuu Otro al que luego Eso Bien, bien Bien Opa Cuidado Cuidado Si me abrió Lojite Vamos Si me abrió lojite Oh Con la saltarina Si Si Eso Bien aterrizada Aterrizó ella arriba del De la duca Eso Perfecteo, se fue Segundo perfecto Muy buena ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ryu? No Sanjif No 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que me arruinar Bien, bien Hice más rápido el auto, creo que el auto lo había hecho en 18 Bueno, da el sim y después viene Ryu y quedan los jefes después Opa Eso Lo bueno es ambiental Se lo podrá Vos le tirás a la duken Lo vas corretiendo con la pantalla Y se le hace difícil escapar Encima queda el sin salta Que parece que va flotando Corá Elefantes de mierda Opa Me cago ahí Opa 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 Eso, lo cague, lo cague con el educa lento Bueno, soy una rigora Eso Bien medido, bien medido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ah, cuidado Eso, lo tengo, lo tengo, lo tengo Para la casa, buen combo Vamos Bueno, llegamos a los jefes La mejor música de todas Mirá la tendida que me comí Bienvenida a Las Vegas, hijo de puta Me comí el primer perfect del video Hay que remontar un perfecto Un pata, un pata, vamos Vamos a ver que se puede Me sorprendió la primera Me sorprendió Eso Que remontada Ya remontamos un parfe Vamos Si señor A tu casa no al revés Último bonus No hay versión De Street Fighter En que yo haga este bonus Bien No existe Ok Bien No hay 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 Tremendo No hay 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 El Campeon no va a tocar acá, en la Orsense A. Suena muy distinto. Si él es la misma suena distinto. Toma, va a tocar acá. No, mira cómo me regalé, no, no, mira cómo me regalé, qué gil. Me regalé ahí también. A tu casa Sagata, nada, que te la saque el Doctor. Puto. Bueno, lo llevamos con Bison, ¿no? Más duro que la mía, ¿verdad Bison? No, 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 no. No, no, no. Pensar que llegué invicto y sé que me va a garchar un par de veces este hijo de puta. Es complicado y con el cambio de start y coso es más complicado todavía. ¿Ves? Ese combo arruina la mente. Ah, ese combo es bestia. Está absolutamente roto. Pensar que llegué invicto hasta acá y qué bronca. Primer continuo, recién con Bison, eh, qué pena, vámonos, le cambiamos el karate aquí a quién, a ver si da suerte, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¡Ahhh! Vamos, 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 vamos. Eso. Eso. Ay, le rea la duca de ahí. ¡Vamooos! Un continuo solo con Vice. Una pena tuvimos a esta del juego perfecto. Pero bueno, se termino. Excelente. Vamos, que, a casarse ahora. Con Elisa. Vamos, que... Eso. Las nupcias, en caso de que hay un carajo. Y en caso de que hay un carajo. Debe tener un carajo. No. 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 Bueno, muy bueno, lindo video, entretenido, una partidita acá, Street Fighter 2 Special Champion Edition para Sega Genesis, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video o en el próximo stream, ahí quedamos primero, no se precisaba mucho tampoco, así que nada, chicos, nos vemos en el próximo video, chau chau.